Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me voy a sentar porque realmente la posición que tengo en la cámara, como no me siento, es que no voy a estar, ni voy a estar cómodo yo, ni voy a estar cómodo vosotros, ¿no? Bueno, vosotros sí vais a estar cómodos, ¿por qué? Porque al final estaréis viendo el vídeo, claro, estaréis viendo el vídeo sentado. Ah, bueno, no, si la mayoría de vosotros lo estáis viendo en los móviles, vais de pie paseando, paseando por las calles, tener cuidadito con los móviles a la hora de cruzar el semáforo que se lía la de San Quentin y nos puede pegar un topetazo en coche. Bueno, voy a realizar un vídeo para contestar dos preguntas. Bueno, una no voy a decir marca, bueno, sí, bueno, no sé si sí, bueno, diré marca porque, bueno, un filtro, a ver, lo tengo, tengo la azuleta apuntada. Bueno, Jaime G.S. me pregunta, hola Juan, necesito saber qué filtro poner a un acuario de 450 litros dulce plantado. Bueno, pues si tenemos en cuenta que los acuarios plantados no es tan importante la estabilidad biológica, sino es más importante la oxidación y la recirculación, aunque hay veces que tenéis que tener cuidado, ya sabéis que los acuarios plantados, pues hombre, podemos mover ocho o diez veces el volumen de agua del acuario, pero nunca podemos romper superficie debido a que se nos va el CO2 y ni mucho menos poner, como muchos hacen, un difusor de aire. Bueno, pero es que quien haga eso creando un acuario plantado es que la verdad, pues perdonadme, pero no es lógico, ¿no? O sea, una persona que monta un acuario plantado ya debe de saber muy bien dónde se va a meter, por lo tanto, las burbujas o los compresores o los difusores de aire están totalmente descartados. Incluso los difusores de feróxido, aunque nos quiten algas, también se deben de descartar, sino debemos de intentar corregir las algas que nos aparezcan sin utilizar una oxidación súper salvaje. Sí, una recirculación que es muy parecida, pero una recirculación de ocho o diez veces el volumen del agua del acuario. Pues yo sinceramente, aunque es un canal como aficionado, porque con mi pasión sabéis que, pues hombre, yo lo que quiero es compartir como un aficionado más. Bueno, pues yo creo que un 1.280 de gen es muchísima base biológica y mueve unos 3.700 litros a la hora que aproxima... Esto es solo la chuleta, ¿eh? La chuleta, no quiero que penséis que es lo que estoy leyendo, es lo que estoy hablando. Bueno, pues sí, el Egeimil, el 1.200 mueve aproximadamente 1.700, que se quedará en unos 1.300 y pico, 1.400 litros por hora, al cabo de los 520 días. Y tiene una capacidad biológica espectacular, pues bueno, pues quizás, si tenemos en cuenta que son 450 litros, sería 1, 2, 3, serían 900, tres veces y medio el volumen del agua del acuario, que sería casi real. Y todos sabemos que un acuario plantado requiere como mínimo de unas 5 a 10 veces el volumen del agua del acuario. Y como no es muy exigente la base biológica, pues Jaime, yo sinceramente te aconsejo un FX6 calidad-precio más que el 1.200 de Heimil. ¿Por qué? Porque el 1.200 de Heimil es un acuario, un filtro mucho más caro y no trae base biológica, por lo tanto la base biológica la tienes que comprar aparte. Tal como está en mercado, o bien un Red Zoom en 2.800, pero el problema es de luego no tenemos los recambios, o bien un Fluval FX6 que sabemos perfectamente cómo funciona y sobre todo pues 9.500 litros a la hora, que se quedarán unos 2.800, 2.700 si las mangueras están listas. Por lo tanto, Jaime, siento decirte que, oh, te aconsejo que el, creo que lo más correcto para tu acuario de plantado de 450 litros sería un FX6. Y bueno, Gaby, ¿qué te voy a decir? Gaby San Juan, pues la verdad, igual que tú lo estás pasando, Canutra, nosotros también lo estamos pasando fatal, porque en realidad los pez y reis para nosotros eran muy valiosos, primero porque es un pez que procede de agua fría, sobre todo en la parte de los, de la zona de los lagos y los ríos argentinos, y bueno, el pez y reis es un pez que no ha demostrado a lo largo de 10, 12, 14 años que es lo que yo llevo utilizándolo, referente a los peces grandes, referente a los peces pequeños, llevo bastante más tiempo, llevo veintitantos años, y la verdad pues es un pez que no ha demostrado que puede llevar adelante una sarahuana durante 8 o 10 años sin necesidad de darle más alimento que los pez y reis. Este es un problema grave, que a los pez y reis no le interesa traerlo a nadie, ni a Mercadona, ni a Líder, por favor, ya que tenéis tanto dinero, sobre todo tú, Mercadona, que eres de los más ricos, propietario de Mercadona, que eres de los más ricos de España, a intentar, por favor, traer los pez y reis como sea, porque para nosotros son imprescindibles, porque muchísimos de nuestros peces viven a costa de esos pequeños peces, por lo tanto, tampoco cuesta ningún trabajo mantener en esto, aunque otros no se lo lleven, porque tampoco es un pez muy bonito, aunque la carne de ese pez no es tan mala, lo que pasa es que, claro, vienen muy pequeñitos, pues para freír, igual a la gente le gustan más los pez y reis. De verdad, pedimos, sobre todo, pues tú, Gaby, que tienes una ilusión increíble de volver a conseguir los pez y reis, que si nos estáis escuchando, por favor, que intentéis estas grandes cadenas de conseguir los pez y reis, y ya pues entre nosotros no os preocupéis, que enseguida nos enteraremos quién lo tiene. Y hasta ahora está costando muchísimo trabajo, y en este momento yo creo que ni el Carrefour, ni el líder, ni Mercadona, ni al campo, nadie tiene pez y reis, y nosotros no lo está costando. Y en su lugar, Gaby, yo estoy utilizando el espadín. El espadín tiene un problema, el espadín es un pez que es de procedencia salada, entonces lo que hago es esto, gasto una barbaridad, el hecho de que lo voy a comprar por mayor, porque si no me va a llevar a la ruina. Cojo y lo meto, esto va a ser todo lo que le vamos a dar a las pirañas, observar todo lo que le damos a las pirañas, a las arawanas, y al loco de la colina, el odonu, y a mi amada anguila, a la vez que le damos casi unos 200 gramos de merluza. La merluza, pues bueno, no se la come muy bien, la verdad, le gusta, se la come, pero viene la merluza, la dejamos metida en agua unas 3 o 4 horas, la merluza, los filetes de merluza, y los trofeamos. Para la raya le está viniendo muy bien, para lo que son las arawanas, como la merluza se baja enseguida hacia el fondo, pues las arawanas, pues la raya se está poniendo a los botes. Y entonces pues le estamos mezclando los espadín. Los espadín, como realmente no tenemos referencia ninguno a largo plazo, de qué es lo que va a suceder con nuestros peces, y sin embargo los peces reyes sí lo sabemos a lo largo de los años, yo lo que hago es intentar quitarle el máximo de sal posible. Entonces lo que hago es que lo meto aquí, ahora mismo lo vamos a dar de comer sobre las 9 menos 4 de la noche, son las 3 de la tarde, y le hacemos un cambio de agua pues aproximadamente 6 o 7 veces cambia de agua. Entonces toda esa sal que tiene, que le puede perjudicar a estos peces, supuestamente, supuestamente le puede perjudicar a los peces, si hay alguna persona más entendida que nosotros en este campo, pues que nos diga si un efecto de sal, yo creo que le perjudica a todo ser humano, indistintamente sea, bueno, todo ser vivo, indistintamente sea el animal que sea, contándonos a nosotros que somos animales, ¿no? Por lo tanto, Gaby, te puedo decir que se lo están comiendo muy bien, sobre todo la anguila se lo están comiendo increíblemente bien, pero no te puedo decir a largo plazo la verdad si es positivo o es negativo para nuestros peces, porque llevamos dándole de comer 3 meses. Es un problema, es una pena, es una pena que hayan dejado de traer los pez y rey, pero igual resulta que estos son mejores que los pez y rey, pero claro, esto no lo dirán los peces a largo plazo, a corto plazo no tengo ni idea, de verdad, Gaby, solo te digo que se lo están comiendo muy bien y que intento quitarle el máximo de sal posible, hasta tal punto que te he comentado anteriormente que les cambio el agua unas 6 veces de aquí a las 9 de la noche, no a unos 4 de la noche, que es cuando le hagamos de comer, y solo hace la tarde, en 6 horas. Ahora cojo, le vuelvo a cambiar agua, lo meto en el frigorífico, lo meto en el frigorífico, al cabo de la horita le vuelvo a cambiar agua y así sucesivamente hasta intentar quitarle el máximo de sal. Bueno, pues nada, este vídeo va un poco más relacionado para ti, Gaby, el salpán, que creo que es lo más importante, porque estamos teniendo un problema gravísimo, todas aquellas personas que hemos estado utilizando el pez y rey durante muchísimos años, y la verdad es muy fastidioso que ahora le estemos dando de comer a nuestros peces. Un pescado que tiene muy buena pinta, la verdad tiene muy buena pinta, parece una pequeña sardina, pero sin embargo lo toca, no tiene esa escama tan salvaje como la sardina, es muy gelatinoso. No sé hasta qué tamaño llegará, porque tampoco me lo he tomado muy en serio, porque creo que esto va a ser pasajero. Igual resulta que este es mejor que el otro, de verdad, Juan o Gaby. Tú, si le das, se lo están comiendo muy bien, es lo único que te puedo decir, pero intenta quitarle el máximo de sal, o sea que cambiar el agua 4, 5, 6 veces antes de dárselo a tus prontosas. No vaya que a largo plazo los perjudique. Bueno, pues nada, creo que este vídeo puede ser interesante para las dos personas que me habéis solicitado que os dé respuesta a vuestras preguntas y pues nada, pues deciros y de aquí desearos pues que tengáis un feliz día de fiesta, día 15 de agosto, que no sé qué día es, sé que es fiesta, pero no tengo ni idea de qué día es. Y bueno, a todos mis seguidores del otro lado del charco que os voy a decir, pues no hay parte de mi vida y que sin vosotros pues mi pequeño canal de hobby y pasión pues no sería lo mismo. Por lo tanto, cuento con vosotros al máximo porque formáis parte de mi vida. Buenas tardes a todos. Bueno, como estoy filmando solo y estoy sentado, me voy a levantar a cortar la cámara.